Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales alertan sobre la crítica situación en que se encuentran los albergues para víctimas de violencia. La red de albergues de Nicaragua informó que cada casa necesita 150 mil dólares anuales para funcionar, pero solo obtienen 80 mil dólares de cooperación internacional. Nicaragua liderará la expansión económica de América Latina y el Caribe en 2015. La Cepal estima que con un alza del PIB del 5% será superado solo por Panamá y Bolivia. En internacionales, en Kenia, murieron al menos 36 trabajadores en un ataque que se atribuyeron los rebeldes somalíes. Un portavoz de los Shevap aseguró que el ataque fue en respuesta a la ocupación de Kenia de tierras musulmanas. En deportes, polémica ha generado la nueva camiseta del Barcelona. El diario Sport filtró las imágenes del vestuario, que tendría rayas horizontales por primera vez en sus 115 años. En fama, Scarlett Johansson se casó en secreto. La boda de la actriz con el periodista francés Romain Doriac se realizó el 1 de octubre en Montana, Estados Unidos. Para informarse más de estas y otras noticias, puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.